Muy buenas a todos, compadres, chiquitas, una vez más, amigo, compañero y compadrísimo Cactus Jack en otro queridísimo capítulo, episodios de nada menos que SimCity Build It. Como siempre, antes que nada, darles las gracias de que se encuentren en aquel lado del ordenador, tablet, smart TV, móvil, videoconsola o cualquier cachivache tecnológico, compadres, chiquitas. Muy buenos días, tardes, noches a la hora que estén viendo esta queridísima transmisión en vivo, donde espero que se la pasen muy bien. Se diviertan y gocen junto conmigo de este bonito y maravilloso mundo que son los videojuegos. Pues bueno, vamos a empezar a recolectar detrás de cámara, estuve recolectando un poquito de dinero para salvar esta situación tan peligrosa que tenemos, donde no tengo los suficientes recursos para, pues ahora sí que para todo, para el dinero, para colocar la nueva estación de policía. Entonces pues me la tuve que jugar un poquito así y pues, venga, vamos a ver cómo nos va. 12, 181, no, 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 no. Ahora, entre que farmeo un poquito detrás de cámara, bueno, ¿a qué me refiero con farmeo? Que estuve un poquito por ahí recolectando algunos materiales. Creo que aquí todo alcanzó a colocar, bueno, este lo puedo colocar para ganar un poquito más de dinero, 19,000. Yo sé que necesito la estación de policía. Digo que he estado farmeando un poquito detrás de cámara. La secuencia, 36,000. Bueno, hemos estado ahí farmeando un poco. Ok, vamos a hacerlo con calma y serenidad. Es que tengo que estar buscando productos. Vamos a estar poniendo a la venta muchos productos. De hecho, aquí se puede ver que dejé varios. Este, ¿para qué? Para que, este, ay, se me atoró la garganta. Para que podamos, pues, vender y, pues sí, manejarlo así a base de venta. Ahora, digo, no puedo ahorita meter más, pero, pues, si le vamos haciendo así, pues, bueno, vamos recolectando lo suficiente, los suficientes recursos que requiero para ganar, bueno, ahora sí hay que juntar los 36,000. Ahorita lo que estoy buscando es juntar los 36, de hecho, fíjate que aquí vamos a dejar farmeando los, estos de acá, 320, no es la gran cosa, pero bueno, ahí. Por acá, una cámara, ahorita la ponemos a la venta. Es que, ahorita, fíjate que hasta le tengo que estar haciendo así. Tenemos 19,000, dirás, bueno, es que es un buen dinero, cactus, pero, pero no, pero no, pero no, no es suficiente, compadre. No es suficiente porque, fíjate, aquí me están pidiendo, es que la otra sería poner provisional una segunda. O la grande, 9,500. Esta sería un poquito más amplia. Y me daría la oportunidad de, pues, mínimo mover para acá cuatro edificios. O lo pongo por acá. Y mover todos los edificios por acá, mira, sí, ya que hayan todo abarcado por acá. Ya en lo que pongo el distrito grande. ¿Cuántos serían? Serían uno, dos, tres. Cabrían, creo que cabrían como cuatro o cinco edificios. No cabrían muchos, la verdad, sinceramente. Pero es que también encima ya tendría dos de policía, no tendría mucho caso. Pero bueno, puedo mover la otra y la otra la puedo colocar acá. La otra podría ser manejarla así, en lo que juntamos el dinero. Digo, ahorita no me, no me enfocaría ya a, volvemos a lo mismo, no podría meter más cosas más que farmeo. ¿Sabes qué? No la vamos a jugar así. No me va a quedar de otra. Y ahorita vamos a ver. Espérame, espérame, espérame. No quería jugármela así, pero... No va a quedar de otra más que... Digo, para mantener la felicidad de ellos. Y ahorita vamos a ver. Es que por acá dejemos dos de policía. Espérame. Ok, la canción. Es que lo malo de colocar a todos tan pequeñito por aquí. Que me cuesta... A ver, espérame. ¿Dónde está la siguiente policía? Aquí está. Y todo por la escuela, ¿eh? Esta escuelita, para que veas, me ha costado... Me ha costado bastante. No lo puedo agarrar. No, es que... Ok, a ver, espera. No, no lo puedo agarrar. Ok, mira. Este lo podemos hacer. A ver, vamos a dejarlo aquí. Momentáneamente. Nada más para ver cómo va quedando. Genial. Ya se congestionó. Y ahí se me va 900, ¿eh? Pero bueno. Tranquilo, tranquilo. Vamos a hacerlo con calma. Este lo voy a tener que mover provisional por acá. Y... Esta... Provisionalmente... Espérame. Vamos a dejarle tantito. Y pues creo que ya. Los Sims están marchando. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero ya tienen a su policía. Qué edificio me falta. Me falta este. Genial, para la mala suerte. Ok. Nada más me faltaría este. Pero creo que lo puedo mover por acá. Digo nada más que quede momentáneamente así. Es provisional, es provisional. De todas maneras, todos estos edificios los vamos a regresar al punto. Nada más que junte los 36 mil para colocar, pues, la ciudad... Bueno, la... El distrito grande. Entonces, pues básicamente es provisional. Mira. Nuestro Sims uniformado limpia en las calles de la chusma. Bien agresivo el valedor este. Ok. Dos de veinte. Perfecto. Perfecto. Me llevo esto. Ahorita. Ok. Vamos a ver. Me están pidiendo por acá. Esto sí ya puedo meter antes de estas mejoras. Digo, espero no subir de nivel. Ahora sí que espero no subir de nivel hasta que no junte el dinero necesario. Pero bueno. Detrás de cámara les digo que estuve farmeando un poquito. Y vamos... Bueno, no. Este parque lo iba a mover, pero no. ¿Sabes por qué? Porque al final de cuentas, todo lo voy a volver a acomodar y a reajustar. Entonces, ahorita nada más es provisional para mantener la moral de los Sims alta. Pero, pues, básicamente es provisional. Digo, no planeo de momento ahí moverle más. Entonces, venga. No puede ser. No me digas que te va a faltar. Se me olvidaba este. A ver. No, pues, te voy a tener que colocar aquí. Ya vi dónde, ya vi dónde. Espérame. Sí. Ahí está. Te digo que es provisional. Es provisional. No quisiera manejarlo así, pero... Creo que es lo mejor. Lo más sano. Lo más sabio. Espérate que ahora me van a faltar este... Ok. Ok, 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 ok. 40.000 al 99%. Déjame ver si alguien... Acabo de hacer este... Justamente acabo de hacer algunos cuantos... Este... Es que ahorita como estamos en foco rojo... Digo, no me queda de otra. Y justamente acabo de realizar unas... Este... Acabo de hacer clavos. Pero como estamos en foco rojo... Pues... Pues ahora sí que... Lo tenemos que manejar así. Ok. Vamos a ver de este lado. Colocamos estos. Me faltan unas semillas. Ahorita las ponemos a hacer. Ponemos esto por acá. Ponemos esto por acá. Otros clavos. Lo ponemos por acá. Ahí para que vayan quedando. Ok. Los árboles dejan ver el bosque. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahorita para mantenernos felices. 8 de 20. Por acá que me está pidiendo 3. Vamos a ver si el Dani... De pura casualidad. Si es que ahorita... Digo, me la estoy jugando mucho así. Pero pues mínimo es para... Pues... Digo... Salir de esta crisis que tuvimos de seguridad. Y todo por poner la escuela, compadre. Yo he puesto la comisaría en la grande. Pudimos haber seguido haciendo más cosas. Por ahí creo que tuve que derribar, si no me equivoco, algunas cositas. Bueno, todo esto lo podemos poner a la venta. Lo compramos porque es baratito. Ahorita recuperamos todo este dinero que acabamos de gastar. No pasa nada. Mira, por acá tenemos una misión completo. Desbloquea. Ok. Reclamamos. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Completo. Muy bien. Qué bueno. Qué bueno. Ah, espérate. Y ahora sí puedo mover el parqueólico. Ok, la canción. Luego, esto de... Es que llega un punto en el que se satura, creo que un poquito. Tengo que estar seleccionando por acá la electricidad para moverlo. Capacidad eléctrica, que también quiero comprar la solar, ¿eh? O sea, no te creas. También quiero comprar la solar, que creo que sería una buena opción. Entonces, bueno. Almacén lleno. No pasa nada. No pasa nada. 19 de 20. Y ya estamos un poquito llenos. No importa. Lo ponemos a la venta. De hecho, por acá tenemos este. Ponemos a la venta. Muy bien. Ahora que se venda. ¿Qué pasa por acá? Muelle de carga. Mostrar más. Completo envío de mercancía en barcos. Recoge llaves doradas. 0 de 4. Gasta llaves doradas. Ok. Bueno, es todo. Me faltaría una tabla. Bueno, ahorita vemos si... Creo que se la acabo de comprar al compadre de allá. Bueno, podemos ver un anuncio. Nada más que ahorita de momento no quiero ver anuncios. Estamos llenos. Pero ya me alcanza por acá. Vamos a colocarlo. Muy bien. Tenemos un poquito más de dinero. Y pues se va metiendo la mejora. Tenemos 14 mil. No es la gran cosa. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. Ahorita vamos a reajustar todo lo que tenemos por acá. Todo este problema que se nos hizo. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. Comprendo completamente todo el problema. Que tenemos. Pero bueno. Vamos a aprovechar estas tres. 1950. Digo. Me caían súper bien para hacer algunas mejoras. Pero bueno. Un brindis por el alcalde. Pero mira. Al menos ya están felices. Y eso es algo muy importante. Que se mantengan felices. A gusto. Y que bueno. No me estén. No me estén rompiendo ahí la pelota. Los muchachotes. Digo. Yo los quiero mucho a mis Sims. Pero pues bueno. También si se ponen todos pesados compadre. Pues me van a querer hacer huelga. Y ahí el gran problema. Ok. Me faltaría uno de acá. Lo bueno es que. Y fíjate que bueno que tenemos el almacén medio amplio. Que si no. Sería un problemón ahí. Pero bueno. Gracias a eso. Podemos estar vendiendo por acá. Artículos y productos. Sin ningún problema. Vamos a dejar por acá otros haciendo. Muy bien. Tenemos otro de estos. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Lo ponemos a la venta. Uh. Que mira. Qué buen. Buen varito viene. Es que sí. Fíjate que al mantenerlos contentos. Ve. Al mantenerlos contentos. Pues empiezo a recuperar todo. Y podemos rescatar todo esto que tenemos ahorita. Nada más déjame ver por acá. Ese es el problema. Es lo que te iba a decir. Que empiezan. Las carreteras empiezan a congestionarse. Uy. Esa me salió en tres mil trescientos carnal. Pero bueno. Digo para mantener su felicidad. Ahorita si los mantengo felices. De todas maneras. Todas estas carreteras. Está bien que las mantengamos así. Porque voy a llenar la ciudad. Más o menos. Pero bueno. Ahora sí que vayan quedando bien. Las estructuras de la ciudad. De todas maneras. Como te digo. Vamos a modificar todo esto por acá. Ok. Vamos a ver por acá. Queda la venta. Nada. Fíjate que se me fue todo. Se me fue una buena cantidad de dinero. Todo por arreglar las carreteras. Pero bueno. Ok. Bien. Vamos a poner en la venta tres de estos. Que estos siempre los compran. Dos setenta. Y es que sí. Pues luego. Fíjate que. Lo entiendo un poquito. Porque a veces sí da flojera. Bueno. Ándale. Pues lo vendemos por ciento treinta. Luego sí da un poquito de flojera. Estar ahí arreglando todos los materiales. Bueno. Dejando todo acomodado. Porque sí. Se pone bastante complicada la situación ahí. ¿No? Ponemos esto por acá. Vamos a dejar otros de estos. Muy bien. Vive cerca de la comisaría. Me faltaría uno. Vamos a esperar nada más tantito. Vamos a meter algunas cositas por acá. Dos minutitos. Dos minutitos más. Para meter la mejora. Mientras tanto. Vamos a buscar. Farmer un poco por acá. Vamos a dejar estos dos. Para ganar un poquito más de dinero. Y vamos a visitar cualquier este. Cualquiera. Vamos a ver. Que luego también. Si ponen a la venta cositas así baratas. Este. Luego podemos comprarles. O tienen regalos. Ah. Mira. Ya ves. Ya me salió. Perfectísimo. Ya podemos meter la mejora de este lado. Y sin haber esperado más tiempo. Y eso los podremos poner en la venta. Y pues ganar más dinero. ¿No? Entonces metemos por acá una mejora. Fíjate cómo me gusta ver esto. Bien. Que después vamos a meter el distrito. El distrito policial. 36 mil. Llevamos 10 mil. Son mejoras un poquito lentas. Yo lo sé. Yo lo sé. Porque a lo mejor van a decir. Bueno cactus. Que podrían meter más cosas. Pero momentáneamente. Lo vamos a manejar así. Ok. Lo del muelle de carga. Déjame ver. Que me están pidiendo. Dos por allá. Ok. Eso lo dejaremos preparando. Para el siguiente capítulo. Recompensa de envío. Una. Una de estas. Solicita el nuevo barco. Busque de zona. Sale. Ok. Ah. Pues es que ahorita no lo puedo mandar. Bueno por acá tenemos un anuncio. 38 de 60. Vamos a dejar preparando las semillas. Fíjate que ahora no me han metido anuncios. Es lo bueno. Ahora no nos han metido anuncios. Vamos a dejar esto por acá. Es que estos si los puedo fabricar. Luego. Hablando de anuncios. Este. De cierta manera. Pues al. Al fabricarlos. Pues ya los podemos poner a la venta. Digo son 200. Pongo. 5, 10, 15, 20. Serían 2000. O sea que es una manera más o menos de estar farmeando. Pero bueno. Mientras tanto. Les recuerdo dejar su bonito like si gusta. Dislike si no les gusta. Compartir el video por favor. Que eso me ayuda como siempre muchísimo. Visitar el blog. Que es el enlace que se encuentra en la descripción. Donde podrán también encontrar todas las listas de los juegos que hemos subido en el canal. Ya más de 100 juegos en el canal. Entonces ahí pueden encontrar de todo tipo de juegos. Pues los invito a que los vean. Ok. Por acá. Dejemos esto. Yo también para preparar el envío. Ok. Otro de estos. Muy bien. Lo ponemos de una vez a la venta. Para. Es que. Ahorita. La prioridad. Digo. Los tengo felices. Ahorita los vamos a mantener así felices. Pero lo que vamos a hacer. Bueno. La prioridad. La prioridad. Aparte de tenerlos felices. Es juntar lo necesario para poner. El distrito de policía. El chido. El choncho. Y este si lo pondríamos por acá. Este. Para que. Bueno. Podría ser aquí en el centro. Fíjate que hasta me dan ganas de mover la escuela. Pero bueno. Lo podemos poner por acá. Más o menos por aquí. Que abarque todo esto. Y. Pues ya para que no haya ningún problema. ¿No? Y mover los edificios. Y ya con eso. Pues. Queda. Queda. Perdón. Prácticamente todo abarcado. Vamos a ver por acá. Algo baratito. Este valedor lo está vendiendo en ochenta. No. Compadre. Tienes que vendernos más caro. Porque si no llega gente como yo. Y los vende más caro. Compadre. Pero bueno. Pero bueno. Un regalito. Ah. Un regalo pequeñito. Vamos compadre. Me hubieras dejado algo más. Pero bueno. No te preocupes. No te preocupes. Que ahorita yo los voy a poner a la venta. Ahorita. Yo los pongo a la venta. Doscientos. Por acá. No te preocupes. Yo los pongo a la venta compadre. Tú. Tú déjamelo baratito. Y yo. Yo lo vendo caro. Creo que. Si. La alcanzamos a comprar. Una sillita. Perfecto. Ahorita la ponemos a la venta compadre. Ahorita la ponemos a la venta todo. Ah. Ya me están pidiendo por acá una mejora. Una pala. Ok. De una vez la metemos. ¿Qué quieres? Por acá. Ah. Pero si tenía de esos. ¿O lo puse a la venta? Genial. Creo que lo puse a la venta. Bueno. A ver. Digo. Si sale la oportunidad. Pues de una vez. Deja a ver. Es que es raro que alguien lo venda. Eh. Es muy muy extraño. Mira. Este está igual que yo. Doscientos. Ciento veinticinco. A ver. Este valedor de chinita. Creo que es chino. Deja a ver. Bueno. Ya me extendí demasiado. Ya vamos a pararle. Ya vamos a pararle. Es que. De que me emociono compadre. De que me emociono. Me pierdo. Y ya cuando menos ves. Me aviento bastante tiempo. Encantado de conocerte. Fíjate. No sé. Nos darán puntos. Porque visitamos. Este. Otros. Ya te voy a decir. Otros Springfield. Pero no. Tranquilo. 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 Ok. Vamos a cambiar la receta. La dejamos ahí media hora. Para que los arquitectos se preparen. Y pues. Ya por último. Nada más vamos a dejar aquí. Algunas cositas haciendo. Digo. Para los envíos. Otro por acá. Y perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hay que se quede todo. Pero bueno. Aquí no nos vamos a dejar esto por acá. Ay no. Por favor. Ya me iba. Ya me iba. Bueno. Compadre. Chiquitas. Pues bueno. Vamos a dejar este capitulito. El día de hoy aquí. Esperando que se lo hayan pasado muy bien. Que se hayan divertido. Como siempre. Un bonito like si gustó. Un dislike si no os gustó. Compartir el video por favor. Visitar el blog. Y pues bueno. Al menos salimos más o menos de esta crisis. Todavía faltan más cosas. Pero más o menos ahí la hemos resuelto. En fin. Nos vemos en otro episodio. Saludos amigos compadre. Y buen chico Cactus Jack. Un abrazo. Y un besazo. Diría mi compadre el Triline. Y hasta el siguiente video. Bye bye.